Estamos de manteles largos aquí en el prime time porque tenemos a una invitada súper especial que es Fatia San, que si obviamente ya nos sigues en arroba 100.1sd, ya viste el dúo que ella nos hizo en el reto de locución. De este lado, Jimena Domínguez, del otro, ¿quién? Yo soy yo, Carmen. Estoy aquí porque me dieron el trabajo, chicos. ¡Dios mío! ¡Gané! Oye, pero mira, es Carmen el que está aquí con nosotros. No, espérate, Carmen. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, nosotros invitamos a a a a a a Patti. Bueno, bueno, pero pero Jimena, espérate, espérate. Yo fui el que gané el concurso porque todo el mundo me prefiere a mí. Bueno, tienes razón en ese aspecto, pero nosotros queremos conocer a Patti. Vete, llámame a la Carmen, por favor. Bueno, está bien, está bien. Pero que se sepa o que sepa todo el mundo que el ganador fui yo. Patti, por favor. Y no te le amores mucho, Patti. Porque yo tengo que estar aquí en 100.1 FM. Sí, bebé. ¡Patti Chuto! Hola, chicos. Hola, Patti. Gracias, Carmen. Oye, qué talentazo tiene Carmen para la locución. ¿Cómo has estado, Patti? No, sí. Recuérdate, Jimena, que él era tan atrás. O sea, tiene experiencia. Ay, ay, ay. Oye, Patti, cuéntanos. Tú llevas ya demasiados años en el doblaje. Iniciaste prácticamente hace, yo creo que en 1999. Creo que fue uno de tus personajes súper icónicos. Es que, ¿cómo terminaste haciendo la voz también de Vicky en Los Padrinos Mágicos, de Carmen, de... Claro, claro. Todo eso. ¿Y qué es el doblaje, no? Cuéntanos aquí rapidísimo, más o menos. Bueno, te cuento rapidito. Yo no empecé en el doblaje, empecé en el teatro. Y una cosa llega a la otra porque es parte de lo que es la actuación. Y casi todos los actores de teatro en ese tiempo lo que hacían era doblaje. Y entré en el doblaje y como todo el mundo, pagué mis dues, ¿no? Era la chica que gritaba en el fondo, la que ordenaba la Coca-Cola, hasta un perro, ¿no? Y llega este proyecto a uno de los estudios y habían probado a todo el mundo. No era un estudio en el que yo trabajaba, sino era otro estudio. Pero era el estudio donde trabajaba Miguel Paneque, que era el actor con el que yo estaba haciendo una obra de teatro en ese momento. Y él llega una tarde y me dice, tienes que ir a este casting, han visto a todo el mundo en Miami y tengo miedo que se lo vayan a llevar el proyecto. No te puedo decir qué es, porque solamente quieren ver actores. Porfa, llama, yo sé que a ti te va a quedar bien. Entonces yo llamé, no me dijeron para qué era. Llegué a la audición. Me di cuenta que era una persona que me había hecho un casting hace como un año y medio atrás y yo era horrible en ese momento. Pero no se dio cuenta que era la misma persona. Ah, no, menos mal, menos mal. Me espero de otro color y yo decía, oh, Dios mío, me va a agotar. De pronto me dan unos papeles a firmar para que no se dijera nada y de pronto leo South Park. Y era mi serie favorita en ese momento. O sea, era como que un sueño, ¿no? Y una cosa llega a la otra, uno nunca sabe cuando hace una serie o cuando empieza un proyecto que va a durar tantos años. Eso uno no lo sabe. Pero tiene más o menos cierta afinidad con el proyecto y te gusta muchísimo, ¿no? Claro, claro. Te das más o menos cuenta cuando ya empieza a durar más y más y más, ¿no? Completamente. Lo mismo pasó con los padrinos. En el doblaje, así fue como iniciaste en el doblaje. Pero entonces hay muchas personas que no saben qué es el doblaje. Así súper, en palabras así mágicas, como los padrinos mágicos. ¿Qué es el doblaje, Pati? El doblaje tiene su base en la actuación. La actuación es lo primordial para que un actor de doblaje perdure por muchos años. Porque si no tienes eso, pues entonces no puedes conectar con la audiencia, ¿no? Por eso siempre yo le digo a todos mis estudiantes, estudien actuación. No solamente es muy bueno tomar todos los cursos online, tomar los talleres que puedas tomar con todos estos profesionales. Porque cada granito aporta a todo lo que tú vas a ir aprendiendo, ¿no? Pero lo más primordial es la actuación. Y eso lo tienen casi todos los grandes, grandes. O sea, han estado, han pasado de un teatro a una sala de doblar. Y más o menos es lo mismo. Lo único que estás encerrado y lo que está actuando es tu voz solamente. Claro, completamente. Y entra esta parte de también la gesticulación, la pronunciación correcta de las palacas. La pronunciación correcta. Hay que estudiar voz y dicción. Hay que estudiar un montón de cosas. Completamente. Pero oye, Pati. Locución. Locución sobre todo. O sea, tú comienzas como... Locución porque muchas de las veces, muchas cosas que nosotros hacemos que la gente piensa, no nada más que es muñequitos. Pues no, no, no. Nosotros hacemos muchos documentales, narraciones, para diferentes proyectos. Por eso es que eres un artista de la voz. Exacto. ¿No? Porque puedes hacer de todo, desde doblaje, locución. Es todo. También puedes hacer narraciones de libros. Haces más de lo otro que de lo que es lo que te conocen por hacer, ¿no? Haces más de lo otro que... Yo en estos momentos estoy doblando mucho al inglés. Entonces hago películas, series, un montón de cosas, ¿no? Oye, y hablando de series en inglés y en español, ¿cómo te gusta más hacer el doblaje? Sé sincera. Aquí nos encanta saber la verdad. ¿En inglés o en español? Pues mira, hay una cosa muy, muy... Una cosa que me pasó. Que por eso había sido muy mala en la primera audición que fui. Porque hablaba toda mi vida, había estado hablando en inglés. Y tuve que empezar yo a aprender de nuevo mi español y tomar clases y tomar dicción y tomar todo. Todo lo que me hacía falta, ¿no? Claro. Historia del teatro. Y aunque ya lo había hecho en inglés, hay algo muy, muy bonito en lo que es el español. Es más rico, es más apasionado, ¿no? Claro, tiene como que dice sazón. Como dice Mabón y que tiene esa sazón. Entonces yo te digo que a mí me gusta mucho el doblaje en español por eso. Porque lo veo más apasionado que las cosas que son en inglés. Creo que a veces mi pasión me traicionan las cosas de inglés. Y ahí es donde me sale a veces un acentico por acá o por allá, ¿no? Sí, justamente por eso. Ese es otro tema. Por ejemplo, el tema del español neutro. Porque sabemos que en Latinoamérica o Hispanoamérica más bien, hay tantos dialectos, hay tantos acentos, que es justamente donde entra esa parte, ¿no? El español neutro, ¿cómo lo manejas? Porque sabemos que naciste en Cuba. Bueno, eso del español neutro también tuvo su época. Yo te diría que ahora, y esto está pasando mucho más en lo que es el inglés que en el español, porque todavía estamos como que, por aquí están los que todavía están hablando de todo de esta manera. Y no, ya eso no se usa. No se usa. Ya la gente quiere oír a un personaje hablar como está siendo el actor en inglés, ¿no? Quieren oír esa actuación, quieren sentir de lo que tú estás diciendo. Porque si todo lo vas a decir igualito, pues entonces no, 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 no. Lo quitas. Prefieres verlo con los subtítulos, ¿no? Oye, ¿y cómo es que cruzas? Esto ha estado pasando mucho. ¿Y cómo es que cruzas esta parte de Carmen, que es esta interpretación de personaje, y luego que lo metes con el reto de doblaje que subimos, arroba 100.1sd a nuestro TikTok. ¿Cómo fue que se te ocurrió esa genialidad? Pues la cosa es que yo en estos momentos, obvio, cuando empecé mis TikTok, cuando empecé todas las otras redes sociales, lo que más la gente me pedían era la voz de Carmen, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo yo puedo hacer cosas con la voz sin que entren los problemas de los copyrights, ¿no? Y la única manera es haciéndolo yo mismo, ¿no? Yo misma siendo el personaje, vistiéndome como si la gente se viste de Mickey o de la princesa, y hacen la voz, ¿no? Lo mismo, porque si pongo un pedazo, un clip muy grande de lo que es la serie, pues enseguida el algoritmo te la quita, ¿no? Claro. Y está bien que lo haga porque no es de uno, no es una cosa que es de uno, aunque haya sido nuestra voz, ¿no? Pero entonces dije, ¿cómo lo puedo hacer para que sea cómico, para que nunca diga nada de lo que se está haciendo en el futuro, en la serie, pero pueda usar lo que está trending, ¿no? Lo que es las cosas trending en TikTok, sobre todo. Y poner el personaje en esa situación. Y eso me parecía muy cómico, para mí. Yo no sé si parecía cómico para las demás personas, pero yo pienso que cuando uno lo disfruta a uno, y piensa que es cómico, pues entonces es cómico para todo el mundo. Claro, completamente. Y es que fue viral. Nuestro reto de locución, si no lo has visto, está en arroba 100.1sd, que es nuestra cuenta de TikTok. Y ahí fue donde Pati nos encontró y dijo, ¿qué tal si hacemos este reto con la voz de Carmen? Y rompiste con las redes sociales hasta vos. Claro, sí, porque yo sabía. Yo sabía que cuando lo hiciera como yo misma, me iban a decir, ay, ¿por qué no lo hiciste como Carmen? Y dije, ya de una voy a hacerlo como Carmen. Claro, y el público lo que pida. En el otro me lo estaba pidiendo el público, ya está, ya está ahí, ya vayan a verlo, está. Completamente. Pero yo no sé, siempre sé que yo lo hago de una manera. Y a mí me encantan hacer estos retos. Chicos, si están y quieren hacer doblaje, y quieren hacer locutores, y quieren hacer toda esta clase de cosas, estos retos son muy ricos. ¿Verdad que sí? Porque no son fáciles de hacer. A veces yo digo, mira, primer shape. A veces pongo, me tomó 10, 20 takes, ¿no? Porque hay algo que es más difícil que otra cosa, ¿no? Claro. Pero es muy bueno para las personas que quieren hacer esto para darte cuenta si te gusta, si no te gusta, si lo puedes hacer, si no lo puedes hacer. Porque aquí en estas cosas, como el algoritmo se lo lleva por ahí, la gente te va a decir lo que piensa. Claro, y es una manera de practicar, ¿no? Si te gusta el doblaje, si te gusta la locución. Exacto. Anímate y haz los retos que aparecen en TikTok, que te aparecen en Instagram. Yo los hago como tareita, como tareita para seguir haciendo, o sea, para seguir haciendo cosas diferentes, ¿no? De esa manera. A veces los hago y ni siquiera los pongo, pero los hago por mí misma. Déjame ver cómo sonaría tal cosa, ¿no? Y es muy divertido hacerlo, además que te diviertes un montón tú solo o sola. Claro. Oye, dijiste que dejabas tareitas, o sea, que tienes cursos y talleres de doblaje. Cuéntanos un poco de eso. Tengo un curso en creana.com, es actuación para el doblaje. Es un curso que yo diría que lo hice más, porque hay otros dos cursos más que es más en el doblaje, y yo quería que el mío fuera un poco diferente, y que lo pudieras utilizar en cualquier cosa en tu vida, ¿no? Porque yo pienso que cuando tú tomas actuación, lo puedes utilizar para tantas carreras. Puedes ser mejor vendedor, puedes ser mejor doctor, mejor abogado, mejor vendedor, o sea, puedes hacer un montón de cosas mejores con la actuación, y con lo que es conocerte a ti mismo, ¿no? Y conocer a las otras personas. Entonces, el curso es más eso, está más guiado a lo que es tu actuación en el doblaje, y obviamente tocamos ciertas cositas de lo que es el doblaje durante el curso. Son como, creo que son como 45 clases, sí, en Creana. ¡Guau! ¿En 45 clases puedes aprender? Creo que dura como tres horas y media, tres horas y media, sí, tres horas y media. Y tienes tareitas que puedes hacer, que te voy dejando en cada, en cada pocket, ¿no? De cada curso. Oye, ¿y tú que llevas tanto tiempo en esto de la actuación de teatro, de televisión, en la actuación de doblaje, en la locución también, ¿cómo es que cuidas tu instrumento? ¿Cómo cuidas la voz? Por ejemplo, tenemos muchísimas, tenemos muchísimas personas que nos escriben y nos dicen, ¡guau! Yo siento que a veces doy para la locución, pero no sé si sea o no sea buena. ¿Qué le puedes decir a todas esas personas? Jimena, soy la peor. Jimena, soy la peor para esta pregunta. La peor. ¿Cómo cuidar la voz? Sí, yo tomo agua fría, yo pongo hielo, lo mastico, la gente me dice, ¡so es malo! I love ice. Nunca me pongo una bufanda, o sea, cuando veo a la gente entrar con la bufanda, al estudio. ¿Qué eres de las favoritas de Dios? O sea, no, no, no hago nada de eso. Voy a las convenciones, uso mi voz, el día entero estoy ahí haciendo saludos, haciendo cosas. A veces me quedo un poquito afónica de vez en cuando porque lo usas mal. O sea, yo hago la voz de Carmen desde el diafragma. Entonces, no la estoy poniendo aquí, no, no es así. Entonces, sí la puedo hacer. Y la de la vez, para la gente que no sepa, hay distintos tipos de colocación de la voz. De colocación de la voz. Es todo un arte, chicos, es todo un arte. Es todo un arte. Sí, y eso todo aprendes también en el teatro. Porque ahora tienen los microfonitos y cosas, pero en mi tiempo, cuando ya empecé, uno tenía que proyectar a llegar a la última fila. Wow. Y no perder la emoción si estás susurrando, si estás haciendo ciertas cosas. Tenía que llegar hasta allá. Claro, 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 claro. Oye, qué increíble, qué increíble todo esto. Entonces, nos dicen que vas a ir a la Comic Con ahora, ¿no? Sí, me voy a Argentina Comic Con, la primera que voy ahora en junio, dos, tres y cuatro. Después me voy a Medellín, Colombia. Después estoy en Tijuana, en México. Después estoy en Veracruz. Hay otra por ahí en agosto que está pensando, no lo puedo decir cuál es todavía porque no han anunciado. Actriz y aventurera. ¿Qué tal? Me gusta, tú sabes lo que más me gusta de todo esto porque te digo la verdad, yo no salgo nunca de mi casa, casi nunca. Soy muy introvertida, soy muy de no hacer muchas cosas, de no tener mucha gente. Si viene mucha gente a mi casa, ya me siento loca. De no ir a lugares con mucha gente tampoco porque es como que todos los sonidos se me amplían y es más grande todo. Yo creo que debo estar en el borderline del espectro o algo así. Y soy más tranquila, soy muy tranquila. Pero cuando salgo, pues tengo que conocer, es como que me tengo que salir de mi zona de confort y tengo que conocer la gente, los organizadores, llegar al lugar, montarme en el avión, a lo mejor hablar con la persona que empieza a hablarme en el avión, que yo traigo 40 cosas para que no me hablen, pero igual me hablan. Toda esa clase de cosas y después lo más bonito y menos mal que vienen uno a uno, que no vienen todos. Menos mal. Menos mal. Es conocer a los fans porque muchos me escriben, muchos hablan conmigo cuando tenía el live stream que hacía, un live stream en YouNow que lo hice por un año entero durante el COVID y me hice muchas amistades de ahí. Cuando conozco a estas personitas en personas con las que hablaba casi todos los días de mi vida, pues hay algo que te conecta que es lindo, ¿no? Y sobre todo si puedo ayudar en cierta manera a hacerte sentir mejor o hacerte reír, para mí es como que me siento yo mejor. Claro. Yo siempre invito a la gente a vivir de esa manera porque pienso que cuando uno está pensando nada más en uno, pues nada pasa, ¿no? Cuando está pensando en los demás o cómo es que puedo hacer mejor las cosas, pues entonces sí pasa. Oye, Pati, y para acabar porque ya se nos está yendo el tiempo aquí en el Prime Time nos encantaría seguir platicando contigo. A todas estas personas que están enamoradas del mundo de la locución, de la actuación, del doblaje, ¿qué les dirías para que realmente sigan persiguiendo sus sueños y lleguen a ser grandes personajes así como tú en Vicky, Los Padrinos Mágicos, como Carmen y Kyle en Soul Power? Cuéntanos. Tres cosas. Lo de la actuación primordial, primordial. Número dos, aprende a hacerlo todo. Aprende a editarte a ti mismo, aprende a usar el micrófono, la cámara, el online, todo. Todo tienes que hacerlo tú. Editar tus videos, todo. Número tres, tu huella en lo que es social media es tiene que estar presente. Ya no solamente somos la persona de ningún lugar que nadie conoce, ya tenemos que tener una presencia para poder ser invitados a las convenciones, para poder llegar a la gente mucho más, ¿no? Para poder tener ese acercamiento con los fans, para que quede lo que tu trabajo o lo que has hecho o tu vida quede en un lugar ya pautado o marcado, ¿no? Es muy importante ahora, porque yo veo mucha gente ahora con lo del dios de los star talents y todo eso y dicen, ¡ah, no! Un día, chicos, hasta de ser también uno de esos, que vean a la gente que te van a contratar, que tú también tienes números altos, que tú también puedes ser un star talent, solamente eso, también puedes, eres el actor, ¿no? Claro, completamente, o sea, tienes que hacer de todo, entonces es estudiar actuación, ser todólogo, prácticamente. Ahora hay que hacer todo lo técnico, eso tú lo sabes, porque lo estás haciendo y te veo haciéndolo, ¿no? Gracias, Pati. Mi hija, mi hija igual, es lo primero que ha aprendido, ella empezó por ahí y ya entonces ahora está haciendo todo lo que es doblaje, dirigiendo, y solamente va a cumplir 21 años, cumplió 21 años hoy, o sea, con 20 años ya es directora, ¡Wow! Pero eso es un trabajo y les digo otra cosa, es trabajo todo el tiempo, la gente piensa que puedes estar partying, puedes estar, no puedes estar pensando en otras cosas, ya tendrás tiempo de eso, cuando ya llegues, uno tiene que estar completamente a donde quieras llegar, claro, pero tienes que estar concentrado en lo que tú estás haciendo, no fijarte en lo que está haciendo el otro, eso no importa, hay espacio para todos, porque luego el autosabotaje y otros temitas por ahí, síndrome de impostor, y hay espacio para todos, si lo que es tuyo, es tuyo, nadie te lo va a quitar, nadie, nadie te lo va a quitar, ya escuchaste a Patti, o sea, si realmente te gusta la locución, te gusta el doblaje, la actuación, o cualquier, cualquier otro sueño que tengas ahí metido en tu gaveta, sácalo, esto es con toda la vida, esto es con toda la vida, es como si cuando uno se enamora, ¿no? Cuando tú te enamoras, tú nada más piensas en esa persona, ¿verdad? Piensas en la persona, le quieres dar canciones, toda esa bobería que nos pasa, no, yo digo de la gente joven, se tiene que pasar a ti Jimena, ¿qué hablas? Algún día, algún día. Toda esa cosa, todo ese tiempo que utilizamos en eso, así tiene que ser para todo en la vida, no solamente eso. Completamente, pero todo se puede con un muy buen enfoque, con mucha disciplina, sobre todo constancia, y trabajo duro, todo se puede, todo se puede lograr, porque mírate, tenemos aquí la presencia en redes sociales también, qué importante es. Que ibas a ver, yo iba a salir por el radio en Santo Domingo, yo, pero mi perseverancia de hacer videos todos los días, de crear contenido, de sin saber para dónde me va a llevar una cosa o la otra, y quién sabe, ahora Santo Domingo, quién sabe, si estoy yendo de una convención en Santo Domingo y me llevan. Quién sabe, mira, mira cómo son las cosas, completamente. Quién sabe. Así es, Pati, muchísimas gracias por acompañarnos en este Prime Time, ya son las 5 de la tarde, ya son las 5 de la tarde con 54 minutos, porque el tiempo se ha ido volando, pero nos queremos también despedir de Carmen y de Kyle, a ver si lo puedes llamar ahí a uno de ellos. Estoy aquí, estoy aquí y me ha encantado estar aquí oyendo a Pati, porque yo no soy como Carmen. Oh, échate a un lado, por favor, ¿puedo yo cerrar? 100.1 FM, aquí Carmen, bebé, me oyes todas las noches, Jimena y yo, por ahora. ¡Sí!